Un nuevo libro que se llama justamente ¿Cómo lograr sus metas, ingredientes, convenientes? ¿De qué se trata esta obra? Este es un libro que básicamente podríamos considerarlo como de ayuda y superación. Conceptualmente lo considero como una guía para ver justamente qué tenemos que hacer para lograr lo que nos proponemos hacer. Este libro tiene básicamente 10 capítulos. Cuatro de ellos son una especie de introducción donde habla justamente qué es el éxito, donde resalto que todos somos exitosos. Considerando el éxito como cerrar un círculo. O sea, no necesariamente alcanzar un objetivo positivo. Simplemente el hecho de tomar una decisión y llevarla adelante, así sea desprenderse de algo, eso para mí es una persona exitosa. No es exitoso el que no se anima a tomar decisiones. El segundo capítulo habla sobre cómo ser el... Perdón, usted está en el lugar que decidió estar. Es muy duro ese capítulo desde el punto de vista de que hay mucha gente que le echa la culpa de su situación a todo el entorno que los rodea y a su pasado. Sin embargo, hemos tomado decisiones o hemos dejado de tomar decisiones. Eso hace que la persona, en definitiva, tiene que hacerse cargo de su situación, esté donde esté. Por lo tanto, si no le gusta dónde está, vamos entonces al tercer capítulo. Ese tercer capítulo habla sobre cómo ser el elegido. Si uno quiere ser uno más del montón, tiene que tomar determinadas decisiones. Pero si quiere ser elegido para oportunidades más importantes, tiene que hacer un esfuerzo diferente a lo que venía haciendo. El cuarto capítulo habla entonces de lo que es apuesta o inversión. E inversión. La apuesta es poner en riesgo algo que tengo a cambio de algo que quisiera tener. Entonces, todos apostamos. Cuando tomamos un camino para un determinado lugar, cuando vamos a comer un restaurante, cuando vamos a comprar algo a algún lugar, cuando aceptamos una persona que se nos acerca para que sea nuestro amigo o nuestra pareja, estamos apostando, estamos poniendo algo nuestro en riesgo a cambio de algo que quisiéramos tener. Entonces, para que la apuesta sea una inversión y no un gasto, ahí viene entonces la introducción a los cinco ingredientes convenientes. El primero es la actitud mental positiva, base fundamental para lo que queramos hacer. El segundo se llama metas, quiere decir definir con mucha precisión lo que cada uno quiere. El tercer capítulo se llama hábitos. Hoy hacemos cosas sin pensar y en forma habitual, en forma, digamos, normal para nosotros. Pero hay hábitos que pueden ser tremendamente nocivos e inclusive podemos llegar a cambiar esos hábitos. Si los conocimientos que tengo no son suficientes, el cuarto ingrediente, debo adquirir más conocimientos. Y el quinto se trata del trabajo, quiere decir, la intensidad que necesito ponerle para hacer un trabajo de calidad, acompañado de los ingredientes anteriores. Y el décimo capítulo, que surge ya después de haber cerrado prácticamente el libro, trata que si vamos a cifrar nuestra felicidad al alcanzar la meta, si la alcanzamos festejamos, pero festejamos un ratito porque alcanzamos la meta y se terminó todo. Hoy usted hablaba de que no se queda solamente con el hecho de tener un hijo y de plantar un árbol y escribir un libro, sino que es mucho más limitado cuando suceden estas cosas y uno empieza a buscar más. Correcto. Entonces, si se logra la meta, uno festeja, cortito, pero festeja y se pone en pos de otras metas. El problema se presenta si uno cifraba toda la felicidad en alcanzar la meta y no la logró. Ahí viene la desmoralización, la baja autoestima, la depresión. Entonces, alcanzar la meta es incierto. Lo cierto es el camino hasta alcanzar la meta. Entonces, el décimo capítulo justamente trata sobre disfrute el camino. Esta obra, cabe destacar que no tiene solamente la participación de usted como escritor, sino también de toda su familia. Desde ya. A ver, yo creo que nadie hace algo solo, y más aún cuando tiene una familia, necesita sí o sí del apoyo de la familia para poder seguir avanzando. Porque las horas que uno invierte en pensar, en escribir, en borronear, en tratar de trabajar y a veces ese palo en la rueda que nos ponen cuando uno estaba muy entusiasmado con una frase o con un concepto y te plantean, no, se entiende. Entonces, uno medio que, a ver, más allá de frustrarse, justamente es el desafío de decir, bueno, yo tengo que superar esta situación. Por lo tanto, si no hay apoyo de la familia, es muy difícil alcanzar esto. Es más, para la concreción de esta presentación, trabajó toda mi familia. Trabajó mi esposa y mi hija decorando el salón. Hubo un primo que vino de Córdoba, también está colaborando. Mi asistente, familia, amigos. O sea, todo un gran equipo de gente apoyando para llegar a esta meta. Pero que, insisto, fantástico para disfrutarla. Lograda la meta. Lo que sigue es más interesante todavía, porque ahora es la transmisión de todo esto, de todo lo que se pueda. Y yo lo cerraría con un concepto muy simple. Tratar de armar, de generar una ola de positivismo, más allá de lo que estamos viviendo. Porque la queja, la crítica y el esperar que otros resuelvan nos enferma y no conduce a nada. Por lo tanto, el tema, la revolución comienza por uno, arranca por uno, justamente poniéndose positivo y planteándose el camino. Entonces hay gente que dice, sí, pero las crisis y los fracasos. Damas y caballeros que están oyendo esto. Por lo tanto, la crisis es parte del crecimiento y el fracaso significa que todavía me falta aprender o desarrollar algo más para lograr el éxito. Es más, el éxito no se logra sin haber fracasado. Uno no aprende a caminar sin caerse varias veces. Uno no aprende a andar en bicicleta si no se cae en alguna oportunidad, si no se raspa las rodillas. Uno no puede llegar a ser campeón de un deporte sin antes haber, por lo menos intentado, jugar y haber perdido contra los mejores. Esa superación es la que nos hace ganadores. ¡Gracias!